Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a vlog número 4 de mi vida en Canadá Hoy es martes 25 de julio, la semanita, este inicio de semana ha estado un poco regular Porque aquí el tiempo está súper cambiante, un día hace un sol que raja las piedras Al día siguiente hay una tormenta y te puede caer granizo encima Así que ahora estoy aprovechando que ayer hizo malo todo el día y hoy por la mañana también Pero ahora ya se despejó un poquito para poder ir al gimnasio Porque obviamente si está lloviendo pues no puedo ir al gimnasio en bici ni nada por el estilo Aparte que ya tenía las zapatillas empapadas En fin, que voy a irme al gimnasio, espero que disfrutéis muchísimo del vlog Número 4 Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo Buenos días mi gente, hoy es miércoles Ayer cayó la del siglo, estaba lloviendo muchísimo Y hoy evidentemente hace un calor que raja las piedras Así que nada, voy a aprovechar a dar un paseíto en bici cuando el tiempo me lo permita Son como las 4 o así Y nada, se voy a llevar como siempre Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Hoy es jueves Nos hemos venido a la ciudad de Niagara Falls Estamos como por el edificio donde está el casino Y nada, vamos a pasar la tarde-noche aquí porque la verdad que ya hace muchísimo mejor Ya está mucho mejor el tiempo, ya ha dejado de llover e incluso hace calor, o sea que genial Yo me he vestido súper cómoda, un top blanco, una especie de chaleco, fular, lo que queráis Y luego jeans y bambas y zapatillas, vaya ¡Y ya está! Así que nada, vamos a pasar la tarde-noche por aquí y ya os contaré qué tal There's one in California that's been cursing my name Cause I found me a better lover in the UK Until I made my getaway One, two, three, they're gonna run back to me Cause I'm the best baby that they never got to keep One, two, three, they're gonna run back to me They always wanna come but they never wanna leave Exes and the O's, they haunt me Like ghosts, they want me to make them O They won't let go Oh, X's and O's Had a summer lava down in New Orleans Kept it warm in the winter, left it frozen in the spring Oh my, my, how the seasons go by I get high, but I love to get low So the hearts keep breaking and the heads just roll You know, that's how the story goes One, two, three, they're gonna run back to me Cause I'm the best baby that they never got to keep One, two, three, they're gonna run back to me They always wanna come but they never wanna leave Exes and the O's, they haunt me We are in the patio of the casino The Fallsview Casino The casino The casino The casino The casino The casino We are in the patio The casino The casino And on the weekends they have a lot of food trucks With Greek food, Italian food With hamacana 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 Vegana Vegana Fu Food truck The elecsión Y ya se sientan todos juntos a comerlo Exactly The show And on the Tuesday You, what were you from? Pizza And I? Mishza Food truck Mucho But more, super, super, good Ambient Vid Before that I wanted to drink Two, zero Che of difference Siempre me pregunto cuántas canciones habrá De tu casa a la mía y si algún día las juntarás Todo lo que digo lo pienso de verdad Y si tú quieres la luna yo te la voy a buscar Todo lo que siento y creo, se lo canto siempre al cero Por si hay algún destello que escucha mis deseos Es todo tan siniestro, el universo es inmenso Es imposible verlo, pero vivimos dentro Tantas cosas para ver, tantas cosas para vivir Pero yo me confono, si tú estás aquí No las puedo aguantar, no las puedo retener Estas ganas de cantar como si yo fuera ayer Siempre me pregunto cuántas canciones habrá De tu casa a la mía y si algún día las juntarás Y hasta aquí el vlog de esta semanita Espero que os haya gustado muchísimo Esta ya es mi última semana en Niagarón de Lake Porque pues me voy a otra ciudad Que ya lo veréis en los próximos vídeos, en los próximos vlogs Y otra ciudad pienso visitar aquí en Canadá Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vlog Y como siempre nos vemos la próxima semana por aquí por mi canal de YouTube ¡Gracias!